Música Hiriendo a mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, porque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus sesos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Música Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus sesos llevo en todo mi cuerpo Música Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Música Tatuajes de tus sesos llevo en todo mi cuerpo Música Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Música 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 Gracias por ver el video.